¡Holi! Estoy aquí en este vídeo para, como habréis visto en el título, vengo a reaccionar al corto de la colaboración con Genshin Impact. Quiero experimentar un poco con vídeos nuevos, con cosas nuevas, a ver qué os van pareciendo. Por ejemplo, este tipo que nunca ha hecho ninguna reacción, quiero ver a ver qué os parecen. Tengo que aclarar que nunca, nunca, nunca en mi vida he jugado al Genshin Impact. O sea, sé cuál es el juego, sé algunas cosas de la historia, pero nunca lo he jugado. Así que, pues voy un poco a ciegas con ese corto. Ya sé, como he mencionado en las noticias de anime, por si queréis ir a verlo, es una colaboración. No es una serie, que ojalá, muchísima gente quiere que la haya. No es una serie ni un anime del Genshin Impact, solo son colaboraciones. Bueno, entonces vamos a ver qué tal, vamos a reaccionarlo, no sé nada. El tráiler lo vi únicamente para meterlo en las noticias de anime. Y bueno, vamos a ver, ya no me rollo más, vamos a verlo, a ver qué tal está. Vale, este es el tráiler. Y pues aquí tenemos el corto completo. Esta es la cuenta de Genshin Impact, como ya os había mencionado, en las noticias de anime. Vamos a verlo. A ver si calga, que el wifi va un poco raro. Un momento, a ver si podemos poner los subtítulos en español. De España. En español. Español. Aquí está. Perfecto. Empezamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi personaje está muy bien, muy bien Como ya os he dicho, no sé absolutamente nada de Genshin Impact, o sea, si hay algo relacionado, ya sea la historia o algún personaje, no tengo ni idea O sea, estoy viendo esto como un anime más o como una historia diferente más Es que eres un gran rey I'm sorry. Thank you. I'm sorry, I'm sorry. ¡Suscríbete al canal! Innocence and kindness are such beautiful qualities Sadly, they're all so useless ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!